Bienvenidos a Duque AUSI. Continuamos con los vídeos acerca de las técnicas de depuración extrarenales. Hoy hablaremos de las modalidades y dosis. En este cuadro podemos observar el abanico de modalidades de las técnicas de depuración extracorpórea. Entre las técnicas de depuración renales podemos identificar tres grupos. Las técnicas continuas, las intermitentes o hemodiálisis convencional y las técnicas híbridas porque combinan elementos de las continuas y las intermitentes como lo que puede ser la SLED o Slow Low Efficiency Daily Dialysis. Una vez identificadas por su tiempo de aplicación pasamos a llamarlas según el mecanismo que utilizan para depurar y nos podemos encontrar las que usan técnicas de diálisis o difusiva, las que usan técnicas de homofiltración o convectivas y las que usan las dos técnicas o son mixtas, difusión y convección. Entre las técnicas continuas tenemos en el recuadro de arriba hacia abajo la hemodiálisis benovenosa continua que utiliza la diálisis como mecanismo, la hemodiafiltración benovenosa continua que es mixta con lo cual usa diálisis y convección para poder depurar, la hemofiltración benovenosa continua que solo utiliza la convección, el SCOOF que vendría siendo una Slow Continuous Ultra Filtration y la Hemofiltración de alto volumen. Todo esto, últimas tres son convectivas. Aquí podemos observar las modalidades más frecuentes en la práctica diaria y su utilidad según sea el contexto clínico del paciente. La más versátil es la hemodiafiltración benovenosa continua ya que permite usar tanto el mecanismo difusión o diálisis y ultrafiltración o convección para depurar los solutos. Si el paciente tiene daño renal solamente, la hemodiálisis benovenosa continua es la mejor modalidad, se adapta evitando la pérdida de solutos del tamaño medio grande que ocurrirían con la convección. Por el contrario, en los casos donde hay un gran componente inflamatorio o deseamos aclarar moléculas de mediano o gran tamaño, la hemofiltración benovenosa continua es la técnica más adecuada. Y en casos donde el problema no es la gestión de solutos en la sangre, sino la gestión del balance hídrico, como los edemas resistentes a diuréticos, la técnica más frecuente a utilizar es la SCUF. Recordar que la SCUF solo sirve para gestionar balance hídrico. Tiene una mínima, mínima, mínima renalamiento de solutos y realmente no es eficiente, sino solamente para retirar líquido del paciente. La dosis en la técnica de depuración extracorpórea renal continua se miden habitualmente mililitros, kilohora de efluente, que es la suma del líquido de diálisis que sale tras pasar la membrana y lo que se ultrafiltra del plasma. Es importante saber que hay diferencias importantes entre la dosis pautada y la dosis real que recibe el paciente. Es por los momentos en los cuales la técnica se detiene de forma momentánea, ya sea para sustitución de bolsas de la máquina, por algún problema técnico, y es habitual que en suma existan al menos dos o cuatro horas menos de tratamiento real versus el pautado. Se han hecho múltiples estudios acerca de la dosis óptima, evidenciándose, como vemos en el gráfico, una zona donde teóricamente se obtiene mayor beneficio, que está entre los 20 y 40 mililitros kilohora. Sin embargo, todos estos estudios se han hecho a dosis fijas, sin importar las variaciones en la gestión de iones y el balance hídrico del paciente. Es por esto que varios expertos llevan tiempo proponiendo una aproximación dinámica de la dosis, la cual ajustan según objetivos terapéuticos de urea, iones o balance hídrico. En un reciente artículo de consenso de la Acute Dialysis Quality International Network, titulado Precision CRRT and Salute Control Strategy, en la revista Blood Purification, del 2016, han terminado por impulsar esta aproximación dinámica, aunque se da valores exactos, para la gestión de urea, iones y agua. El concepto de la aproximación dinámica de la dosis consiste en ajustar la dosis según se alcancen objetivos de control de urea, iones, ácido de base y balance hídrico. Se centra en la valoración diaria de estos objetivos para decidir un aumento o una disminución de la dosis total en un 25% para la gestión de urea e iones. Y para la gestión de balance hídrico, hay que ajustar la extracción, que es la ultrafiltración menos la reposición para obtener el estado de uvolemia. Entonces, ahí básicamente lo que ajustamos es cuánto le vamos a sacar o extraer de líquido al paciente respecto a nuestro balance general. En este gráfico observamos el concepto de aproximación dinámica y nos sirve para introducir un concepto creado por intensivistas españoles que es el dialitrauma. Se refiere a todos aquellos daños causados por una sobredosis de depuración extracorpórea, como la pérdida excesiva de solutos, pérdida de medicación, pérdida de temperatura corporal, porque la sangre al pasar por un circuito externo, por más calefactores que tenga, está expuesta a la temperatura de un ambiente que es inferior a la del cuerpo, pérdida de glucosa y energía, entre otras moléculas variosas. En conclusión, las modalidades más frecuentes son la hemodiafiltración menomenosa continua, que es muy versátil, la hemofiltración menomenosa continua, que es muy útil para moléculas medianas y grandes, la hemodiálisis menomenosa continua, que es especialmente útil cuando hay solo fracaso renal, la SCUF, que es muy útil solo para manejar el balance hídrico, y la SLED, que es una técnica intermedia, en donde se hace una diálisis, como si fuera convencional, pero extendida en el tiempo de mínimo 6 o 12 horas, ganando las ventajas de estabilidad hemodinámica que tiene la continua. La mejor dosis no está establecida, aunque es razonable utilizar dosis de 20 a 40 mililitros por kilo, y habitualmente se recomiendan 25 mililitros por kilo hora. La aproximación dinámica de la dosis es una estrategia coherente y segura, actualmente avalada por la ADKI, Acute Dialysis Quality Initiative, y hay que evitar el dialitrauma ajustando la dosis de forma dinámica. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero veros en la próxima entrega y que les esté sirviendo de ayuda. Cualquier comentario es bienvenido, y cualquier sugerencia respecto a próximos vídeos también. Muchas gracias.